¿Cómo curar la gastritis? Remedios caseros ¿Estás presentando gastritis y no sabes cómo curar de raíz esta afección? Pues estás en el lugar correcto, el cual te dará la respuesta que tanto buscas. Esta afección es muy común de presentar tanto en mujeres y hombres y por lo general es causada por los malos hábitos alimenticios y el estrés. Los síntomas más comunes que genera esta afección son la falta de apetito, ardor en el estómago, vómitos y por consiguiente debilidad. Siendo esto es muy difícil de sobrellevar en la vida diaria. Esto sin olvidar que los síntomas son tratados de acuerdo a la gravedad de tu situación. Es decir, si es una gastritis leve, la puedes tratar fácilmente hasta con remedios caseros. Pero en caso de una gastritis crónica su tratamiento será mucho más difícil, resultando más eficientes los fármacos. Sin embargo, no te desanimes, pues hoy te brindaré información relevante para que sepas tratar la gastritis rápidamente desde sus inicios, evitando así la complicación o agravamiento de la misma. Si tienes una gastritis leve, la mejor opción será aplicar métodos naturales, ya que estos serán suficientes para combatir el problema y lo mejor de todo será que no ocasionará efectos secundarios. Por tal motivo no pierdas tiempo y toma apuntes de la excelente información que te brindaré a continuación. Primero, miel 100% natural. Este alimento, por ser un excelente cicatrizante, suele ser muy beneficioso para la gastritis, ya que te ayudará a cicatrizar las paredes estomacales, disminuyendo así los síntomas de este mal. A su vez, este alimento debe ser totalmente natural para garantizar sus resultados. Ingredientes 2 cucharadas de miel Preparación y aplicación La miel es un alimento que puedes adquirir en una tienda naturista para mayor comodidad, sin embargo, deberás garantizar que la misma sea lo más natural posible, es decir, que no contenga conservantes ni aditivos. Una vez adquirido el producto, procede a consumir dos cucharadas en la mañana y en las noches antes de acostarte. Segundo, jugo de limón El limón es un fruto caracterizado principalmente por su alto contenido de acidez, por lo tanto, al hacer presencia en el estómago, ayuda efectivamente a disminuir los jugos gástricos, resultando así muy beneficioso como tratamiento para la gastritis. Además, este contiene propiedades cicatrizantes, lo que supone una recuperación rápida de las llagas que son ocasionadas por la acidez en el estómago, reduciendo de esta manera los dolores y acidez del estómago. Ingredientes Jugo de dos limones Un vaso de agua normal Preparación y consumo Corta y exprime dos limones y agrega su jugo en un vaso de agua fresca y limpia. Remueve muy bien y toma fondo blanco. Si quieres sentir el efecto aún más rápido, debes acostar para que los músculos se relajen y absorban las propiedades del limón. Tercero, semillas de linaza Las semillas de linaza han sido utilizadas desde hace mucho tiempo para tratar diferentes afecciones de la salud y una de las principales y que más efectos se ha registrado es el caso de la gastritis. Estas semillas contienen propiedades antioxidantes, omega-3, antiinflamatorias, cicatrizantes y otras propiedades muy efectivas para tratar con efectividad los casos de gastritis. Por ello es uno de los remedios más recomendados para estos casos. Ingredientes Dos cucharadas de semillas de linaza Un vaso de agua limpia Preparación y consumo Una de las formas de obtener las propiedades de la linaza en caso de presentar los síntomas de la gastritis es colocar a hervir una cantidad de dos cucharadas de agua en un vaso de agua y dejar a hervir al menos por 20 minutos. Luego retirar del fuego y beber cuando ésta esté fría. Otra de las formas de utilizar estas semillas para prevenir que los síntomas de la gastritis reaparezcan es incluirlas en tus comidas como ensaladas, guisos y otros. Cuarto jugo de patatas crudas Cuarto jugo de patatas crudas Lo cual actúa como uno de los remedios más efectivos para curar esta afección de salud. Además es muy fácil de encontrar pues es muy común en la preparación de diferentes comidas en distintos países. Ingredientes Una patata Un vaso de agua Preparación y consumo La forma más sencilla de utilizar la patata para curar los síntomas de la gastritis Lavar muy bien la patata para luego extraer sus conchas y cortar en trozos pequeños Luego de esto la colocas a licuar con el agua recomendada Cuelas y bebes todo el líquido resultante Quinto cóctel natural para la gastritis Un cóctel real realizado con algunos ingredientes como aloe vera, chaya, jugo de naranja y cebollas Puede ser uno de los remedios más efectivos para detener los síntomas de la gastritis E incluso revertir esta enfermedad Todo esto gracias a sus magníficas propiedades La sábila contiene propiedades cicatrizantes, antiinflamatorias, regulan el pH y crean una barrera protectora en el estómago Para protegerlos de los agentes extraños e incluso de su propio ácido Por otro lado las cebollas son también antibacteriales y cicatrizantes El jugo de naranja contiene alto contenido de vitamina C que fortalecen el sistema monológico al igual que las hojas de chaya Ingredientes Media cebolla blanca 500 ml de jugo de naranja 5 hojas de chaya Media hoja grande de aloe vera Preparación y consumo Lo que harás no te traerá mayores complicaciones Para ello debes pelar y exprimir algunas naranjas para obtener medio litro de jugo Por otro lado pela y lava la media hoja de sábila y corta en trozos Seguidamente incorpora todo en una licuadora incluyendo las hojas de chaya y la media cebolla Licúa muy bien toda la mezcla para formar un jugo homogéneo Esto lo puedes guardar en la nevera y consumir un vaso al menos 3 veces al día Notarás como los síntomas de la gastritis irán desapareciendo Los remedios caseros para la gastritis están en la orden del día para que puedas utilizarlos cuando más los necesites Aunque también los puedes consumir cada cierto tiempo para evitar la reaparición de los síntomas